¿Qué es la frecuencia del motor, compadre? ¿Eh? ¿La frecuencia no está? Aquí. No sé cuánto estamos en la pérdida, ¿está conociendo? No sé cuánto estamos en la pérdida. No sé cuánto estamos en la pérdida. No sé cuánto estamos en la pérdida. Estoy llenando penas. El que tanto cae de agua ahí, pasasela de su palo del carro. ¿Qué es la frecuencia de la pérdida? Ahí te va